La empresa está comprometida y está haciendo una apuesta fuerte por la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y prueba de ello es los distintos planes de igualdad que se están elaborando y aprobando. Poco a poco las mujeres vamos llegando a todos los niveles de la empresa y está siendo un poco, creo yo, un reflejo de lo que también está pasando socialmente. Actualmente en GAPASER somos muchas mujeres, las cuales tenemos distintos puestos, muchas de ellas tienen un puesto responsable y contribuimos a la igualdad y a la calidad del trabajo. Esta empresa me ha permitido poner en práctica tanto los conocimientos técnicos que yo tenía, adquirí, como las habilidades sociales que tengo, con lo cual entre los dos hemos, entre la oportunidad de darme a conocer y lo que yo puedo aportar, pues yo creo que he contribuido positivamente a esta empresa. Esta empresa no solo está en consonancia con los tiempos que vivimos, sino que fue precursora en la incorporación de la mujer en puestos de alta responsabilidad. Somos Global Union, daba un poco como de miedo tanto crecimiento, pero bueno, hemos ido evolucionando y siempre destacar, pues eso, que siempre has tenido ahí a la gente que te ha apoyado y que te ha ayudado en todo lo que hemos necesitado. Mi experiencia Global Union no puede ser más positiva, o sea, desde que empecé como becaria hasta el día de hoy he tenido una evolución ascendente y siempre muy valorada por mis jefes. He tenido jefes que han sido hombres y realmente nunca han dudado de mí y realmente me han respetado mucho y se han fiado de mi criterio. O sea, que no puedo tener una experiencia más positiva en esta empresa.